Buenas tardes, estamos con la doctora Ángela María Gutiérrez, ella es de Colombia. Ella es la presidenta del próximo Congreso Panamericano y nos va a platicar un poco de la iniciativa de este Congreso, qué va a realizar ahí. Un poquito, doctora, cuéntenos. Bueno, el próximo Congreso Panamericano de Ophthalmología se va a llevar a cabo en Bogotá, Colombia, entre el día 4 y 8 de agosto del 2015. Aprovecho este medio para invitar a todos los oftalmólogos de las Américas, España, Portugal y obviamente, pues, quién más, oftalmólogo o cualquier otro oftalmólogo que quiera asistir a este Congreso. Se van a tratar todos los temas de la oftalmología y de las subespecialidades. También se va a hablar de prevención de ceguera, hay un módulo. Así que los tenemos a todos muy invitados. Muy bien, desde el día de ayer vimos su participación en el Día Mundial de la Salud Visual, que es de México. Cuéntenos un poco sobre la iniciativa que está realizando Colombia para evitar la ceguera en su país. Yo vine en representación de Colombia y básicamente lo que se habló es el estado actual de la salud visual de los colombianos. Hice énfasis que en Colombia hay una cobertura en salud de un 96%. Esto no quiere decir que no haya pacientes que tienen problemas visuales, que no se han resuelto, pero pienso que nos ha ayudado un poco, por ejemplo, en cirugías de catarata, porque se operan muchos pacientes. También hay una resolución importante que salió hace poco en Colombia, que exige que en todas las unidades de cuidado intensivo neonatal haya un oftalmólogo. Con esto estamos cubriendo o evitando que haya la retinopatía del prematuro o si se detecta, que se detecte temprano. Y evitamos que estos niños vayan a ser unos futuros ciegos. Yo concretamente traje un trabajo que se está realizando. Es un trabajo de campo. Se hace entre la Escuela Superior de Oftalmología, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Hospital Militar, la Universidad de la Sabana y la Samaritana. Y lo que se está haciendo es que un grupo de cirujanos oculoplásticos entrenados por el Wilmer Eye Institute están yendo a la zona del Baupés, donde se han detectado casos de tracoma. Allí se les realizan cirugías para problemas que hay como consecuencia del tracoma, como la triquiasis. Se han hecho modificaciones a la técnica y el Ministerio está haciendo un trabajo de campo muy bueno, en el que se están haciendo prevenciones masivas, administrando acitromicina a grupos indígenas. Una de las características de esta zona es que los indígenas de la región son seminómadas o nómadas. Entonces, es gente que tiene problemas muchas veces, no solo de nutrición, sino también de higiene. Y por eso se favorece la aparición del tracoma, que es una bacteria gram negativa, que está, es decir, en Colombia hay unos focos, son muy reducidos, pero lo que hay que hacer es eliminarlos. Perfecto, doctora. ¿Algo más que nos quiera comentar en este día de la salud visual? Bueno, que he estado acá en la Ciudad de México, he tenido la oportunidad de ver cómo está toda la situación de salud visual en los países latinoamericanos y también acá en México. Y pues me ha llamado la atención que lo último que se ha dicho las directivas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han notado que en Latinoamérica se han disminuido o se han disminuido las causas, las causas no, la ceguera, en un porcentaje no grande, pero se ha disminuido. Y entonces esto es motivo de regocijo y también para que sigamos trabajando todos en seguir bajando estos índices a nivel del continente. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la información.